Ahora sí que estamos en la vía Ningún juez ha firmado la sentencia Para dejar de ver el rostro de los días Los cabellos del aire, los pies de las montañas Las fábricas se salen con la suya Y moran lo que aún nos quedaba en el haber La muerte produce dividendos En esta sociedad a cuba abierta Que llaman de consumo Hasta la mar le duele el horizonte La soledad de nuestra compañía Están perdiendo el aire, los pulmones Llamar sus esperanzas y los fríos Sus muslos sin regazo Y no digamos nada de las penas De quienes van la noche trabajando para dar con el alba Hacer un plebiscito Y que boten los árboles con sus nidos vacíos Las aguas con sus peces flotando a la deriva La desprovista madriguera Y que boten también los desiertos Las islas, las arenas, los espos de basura de las calles El beso de los novios en los cines Si botemos por el sueño de la vida Los que estamos al borde de la muerte Desde el borde de la muerte Busquemos por el sueño de vivir Chau!